Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio. Qué gusto acompañarle una vez más en su programa Conversamos, hablando siempre de temas que nos enseñan a aprender un poco más, a informarnos sobre ciertas situaciones que tal vez en ciertos espacios no podemos tener esa oportunidad, pero acá le damos esa oportunidad a momentos o a situaciones que nos hacen aprender. Entonces, hoy, como todos los días, nos acompaña una invitada muy especial. Está acá conmigo Caterin Solís. Ella es enfermera, graduada de la Universidad de Costa Rica. Pero además de eso, hace algunos días salió noticia de que ella fue favorecida con un premio muy exclusivo que dan en Brasil por una investigación que ella realizó. Y para eso nos acompaña el día de hoy para conversar sobre este tema, sobre esta investigación y qué sigue. Porque actualmente ella está en el país siendo docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica después de haber realizado todo este proceso que nos lleva el día de hoy a estar aquí con ella. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Caterin. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Caterin, ha salido en medio, lo hemos visto, que fuiste favorecida con un premio muy prestigioso en Brasil tras un doctorado, una investigación que vos realizas. Entonces, sería bueno para contextualizar, para contarle a la gente, porque tal vez muchos dicen, wow, se ganó ese premio tan prestigioso, Costa Rica sigue poniendo a sus profesionales, pero queremos saber de qué se trata. Claro. Bueno, yo realicé mi doctorado en la Universidad de San Pablo, en la Escuela de Enfermería, y allá hay una institución que se llama CAPES, que es parecido como con el CONARE aquí en Costa Rica, que es la encargada de evaluar la calidad y la excelencia de los programas de posgrado. En este caso, el mío, que era el de la Universidad de San Pablo, como lo dije, postula una tesis de todas las personas que hacemos el doctorado y todas las universidades hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, se presentaron las del 2022, que fueron más de 1.400 tesis y ellos dan un premio para 49 áreas, ingeniería, medicina, nutrición, farmacia, etc. Y yo gané el premio para el área de enfermería. Entonces, sí, muy felices y muy orgullosos de haber sido reconocidas con este premio, ¿verdad? De medio de tanta investigación en un país tan fuerte en investigación que haya sido una tica la que haya ganado en esta ocasión. ¿De qué trata esa investigación? Porque evidentemente, bueno, usted, vos sos enfermera, cuál es ese proceso que te llega a dar esa luz para poder darle una contribución a la sociedad como tal, porque evidentemente sí ganas el premio porque tienes una importante contribución a la sociedad. Y bueno, contar tal vez en las palabras más sencillas de qué se trató esa investigación. Bueno, yo soy enfermera, como dijiste. Además, tengo una maestría en salud pública. Entonces, toda la parte siempre de la salud de las personas y de las poblaciones en general ha sido mi guía, ¿verdad? También las políticas públicas y en especial la población infantil. Desde que estudié enfermería, en la licenciatura siempre he sido amante de la población infantil. Entonces, siempre he buscado cómo enfermera en salud pública puedo contribuir a mejorar la salud de las poblaciones. Entonces, cuando me fui a mi doctorado, ya venía trabajando en la Universidad de Costa Rica el tema de desarrollo infantil y cuando llego a Brasil descubro que en el mundo se está trabajando mucho este tema de parentalidad o de crianza y del desarrollo infantil. Entonces, cómo acompaño a mamás y papás, ¿verdad?, para que aprendan, para que adquieran conocimientos, habilidades, para que puedan cuidar mejor a sus niños y niñas. Y principalmente en poblaciones vulnerables, donde sabemos que las familias con más límites de recursos financieros, emocionales, mentales, ¿verdad?, tienen un mayor desafío para cuidar mejor de sus niños y de sus niñas. Entonces, en San Pablo específicamente hay una fundación dedicada a investigar estos temas de cómo hacemos para que los niños se desarrollen mejor. Y algo también muy importante que muchas veces no sabemos viviendo en Costa Rica es que nosotros en Costa Rica tenemos índices de salud de los países ricos, no de los países pobres. Entonces, nuestros niños son niños que están relativamente sanos, ya tenemos niños en desnutrición, niños muriendo por enfermedades prevenibles, tenemos buena vacunación, ¿verdad? Entonces, si esos niños ya se nos mueren, ¿cómo hacemos para que sean niños más inteligentes, con buenas relaciones, etcétera? Entonces, eso que yo estudié, lo que busca es eso, ¿verdad? Empoderar a los papás y a las mamás para que sepan cómo estimular el desarrollo, cómo interactuar mejor con sus hijos, cómo hacer que puedan llegar a ser un poco más inteligentes, que tengan mejores relaciones, mejor salud mental. Entonces, hacia eso empecé a caminar, ¿verdad? Y llegamos a esta investigación donde lo que vimos es que efectivamente acompañar a las mamás, en mi caso fue un grupo de mamás de niños de 12 a 23 meses, para que ellas en su día a día incorporaran el jugar con ellos y cómo esa interacción, ¿verdad?, entre mamá y bebé mejora también el desarrollo infantil. Además, vos me decías, Catherine, antes de que iniciáramos el programa, que este proceso lo hiciste en pandemia, cuando estábamos en la virtualidad, alejados. Entonces, eso le crea una dificultad mayor en muchos de los casos, porque no tenés tal vez esa presencialidad, esos momentos que a veces se hacen más oportunos que cuando estuvimos en la pandemia y vivimos muchas situaciones. Toda esa investigación que vos decís, la realizaste en tiempos de pandemia. Exacto. Bueno, empezamos en el 2018, ¿verdad?, viendo como a estas poblaciones vulnerables del sur de San Pablo, en las famosas favelas, ¿verdad?, donde veíamos a las familias con niños en este rango de edad y San Pablo también tiene la particularidad de que no hay suficiente espacio para que todos los niños estén en el kinder o en las guarderías, porque es demasiada gente. Entonces, había niños en ese rango de edad que se quedaban en sus casas con sus mamás y las mamás no saben qué hacer con los niños, ¿verdad?, y también con muchísima riesgo social, sin parques y sin nada, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver a estas mamás y encontramos que todas tenían acceso a WhatsApp y a un celular y por medio de WhatsApp empezamos a mandar todas las informaciones. Entonces, en ese momento, en el 2019, cuando hicimos esto, fue muy innovador porque hoy, post-pandemia, todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo usa Zoom, todo el mundo hace llamadas, pero en ese momento fue bastante innovador y eso nos permitió, como acabas de decir, durante la pandemia, mantenernos implementando la intervención, no tuvimos que hacer como ese corte y pudimos apoyar a las familias que tenían el gran desafío de tener a los niños en la casa durante la pandemia. Otra cosa que ha llamado mucho la atención de esta premiación que tuvo Katherine es que, bueno, estuvo involucrada en la Universidad de Harvard, ¿verdad?, entonces, es una de las mejores universidades de Estados Unidos, también fue parte, también recibió esta investigación de Katherine, entonces, tal vez, contarnos un poquito más de esta parte del proceso, Katherine. Sí, claro, como te decía, esta fundación en San Pablo que estudia todo lo relacionado con desarrollo infantil, es el representante para América Latina del Centro de Desarrollo Infantil de Harvard, entonces, nosotros aplicamos para ganar financiamiento en esa fundación, ganamos financiamiento y junto con el financiamiento ganamos un monitoreo, digamos, un acompañamiento de los investigadores de Harvard sobre nuestra investigación, entonces, bueno, eso abrió otras puertas, como fue contactar a la profesora Dana McCoy, que ella es un referencial en investigación en desarrollo infantil de la Facultad de Educación de Harvard y con ella surgió la oportunidad de hacer la pasantía doctoral que es parte del programa, era para hacerla entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021, pero por la pandemia se cerraron fronteras y todo lo que ya sabemos, ¿verdad?, entonces, la hice virtual, tuve la oportunidad de que la profesora, súper amable, ella misma reconoció que no era un momento para perder la oportunidad de hacer la pasantía y también fui la primera en hacer una pasantía virtual en el programa ahí en la Universidad de San Pablo, entonces, también como que fui innovando por diferentes caminos. Bueno, ha ido rompiendo barreras, por decirlo así, en este tiempo y qué bonito conocer a una costarricense, estar acá compartiendo con ustedes en las pantallas de Canal 13 y la Nacional 101.5 FM estas experiencias, porque también nos impulsan y los motivan para que si usted está empezando a estudiar o en algún momento dice, a mí me gustaría ir a estudiar a Brasil, por ejemplo, tiene muchísimas oportunidades, pero vamos a ir, Katherine, a nuestra primera pausa comercial para que también nos cuenten un poquito sobre ese proceso antes de que iniciaras ese doctorado, esa pasantía, para que también se puedan motivar quienes están en casa y lo vean como una oportunidad, pero vamos a ir a una pausa y ya venimos con más del programa Conversamos. Continuamos acá en el programa Conversamos a través de la pantalla de su Canal 13, la Nacional 101.5 FM, me acompaña Katherine Solís, quien hace poco finalizó un doctorado en Brasil, recibió uno de los precios más prestigiosos por un trabajo que realizó para la carrera de enfermería y estábamos hablando sobre todo este proceso que la llevó a esto, porque sin duda a veces las limitantes las tiene uno mismo y uno piensa, no voy a concursar en esa beca, por ejemplo, porque fijo no me la voy a ganar, habrá otros mejores que yo o fijo no voy a concursar en este programa porque no me van a dar la oportunidad y yo creo que situaciones como las que vos estás viviendo nos dan ese panorama de que una tica está rompiendo paradigmas, está haciendo cosas nuevas en diferentes carreras como es en el caso de la enfermería, así que contanos un poco también de ese proceso que te llevó a lo que nos tiene hoy acá. Sí, yo creo que ha sido desde mi formación en la licenciatura, a nosotros en la Universidad de Costa Rica en la licenciatura nos forman mucho desde el paradigma de enfermería más que la imagen social que tenemos de la enfermera en el hospital vestida de blanco, sino que hay muchos espacios donde los podemos ubicar, hay mucho trabajo que podemos hacer que incluso la sociedad ni siquiera conoce y que es enfermería la que está detrás de ese trabajo. Entonces, con esta base empecé a incursionar en este tema del desarrollo infantil, que hasta el día de hoy sigo siendo muy cuestionada por ser una enfermera en este tema, creo que en otros temas más típicos de la enfermería tal vez no sería cuestionada, pero bueno, entonces yo decidí meterme en este camino, llego a la Universidad de San Pablo donde encuentro un grupo de investigación en enfermería que está trabajando el tema, ¿verdad? Y bueno, con ellas es con quien me involucro y bueno, ahí sigo caminando y buscando innovar siempre y no solo innovar, sino no quedarme quieta, ¿verdad? Entonces tal vez otra persona hubiera dicho bueno, llegó la pandemia, no puedo ir a Harvard y listo, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo podemos hacer? Me tengo que esperar, hay formas de hacerlo en línea, ¿verdad? Y esas cosas. Y algo que aprendí, así que ahora es como mi lema, es que el no ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, el no ya está, pero yo puedo intentar a ver si la respuesta es sí, ¿verdad? Entonces no quedarme nada más con esta idea de es que puede ser que no me lo den, es que no, no es para mí, es que Costa Rica es tan pequeño, ¿verdad? Y yo voy a tratar de las cosas y al final me dicen que no, por lo menos lo intenté. Incluso eso también me pasó por uno de los motivos que también yo considero que gané el premio, es porque logré publicar cuatro artículos científicos en revistas internacionales gringas y de Inglaterra. Apuntar a esas revistas, también la gente es como ese artículo, ¿cómo lo va a mandar a esa revista? Mándelo a una revista a menor nivel, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a la gente, yo quiero empezar por arriba, ¿verdad? Si en la revista top me dicen no, y ahí voy bajando, ¿verdad? Pero ¿cómo lo voy a mandar a una de nivel más bajo sin saber si en la de arriba me lo van a aceptar, ¿verdad? Entonces yo creo que es ir ahí y no aprovechar las oportunidades que aparecen también, ¿verdad? Con esto que te decía de que aplicamos a este financiamiento de la fundación para investigar, pues apareció, mandemos papeles, ¿verdad? Hagámoslo y no quedarnos esperando a ver qué va a pasar o decir que no. Entonces yo creo que es aprovechar las oportunidades, no tener miedo tampoco y si dicen que no, pues no importa, él no haya estado, pero por lo menos lo intentamos. Ahora vos mencionabas que hay personas que tal vez no te apoyan en este proceso por la línea, porque como vos lo decías, las enfermeras normalmente las vemos en los hospitales, atendiendo a personas que necesitan por una enfermedad, por una situación, entonces me llama la atención que mencionabas que ha habido personas que no te apoyan o que incluso te han puesto algún obstáculo para seguir este camino. Sí, igual esa enfermería es súper importante, ¿verdad? Y yo entro a un hospital y si puedo ser enfermería en un hospital soy también demasiado feliz, pero es otro camino por el que yo escogí irme, tiene toda esta base que te decía de cómo como enfermera en salud pública puedo apoyar a las poblaciones, ¿verdad? Y trabajando con poblaciones vulnerables, es cómo busco garantizar el derecho al acceso a la salud de esas poblaciones y en la población infantil garantizar el derecho al acceso a la salud significa población infantil bien cuidada por sus adultos de referencia, papá, mamá, persona responsable para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible, ¿verdad? Tal vez no que no me hayan apoyado sino cuestionada como por qué usted en este tema y por qué no otra profesión, ¿verdad? Pero bueno, eso como te digo también ha sido lo que hizo que me dieran el premio Innovar en un área donde he demostrado también que los profesionales de enfermería somos fundamentales y también cuando se hace la revisión de la literatura encontramos la participación de enfermería en el extranjero en este tipo de intervenciones como la que yo investigué y que gracias a que han sido liderados por enfermería se han tenido muy buenos resultados. Bueno, si Franklin Chang hubiera creído en lo que su maestra de primaria le hubiera dicho no tendríamos un astronauta al nivel que lo tuvimos incluso en la NASA y toda la investigación ahora que está haciendo de hidrógeno y demás entonces es cuestión de creer en uno mismo y bueno, vos lo estás demostrando. Ahora, Catherine, contanos un poquito sobre cómo fue también esa vivencia con esas familias brasileñas, ¿verdad? porque estamos hablando que era un contexto muy diferente tal vez al que podías vivir aquí en Costa Rica. ¿Cuál es ese proceso? Y si tuviste alguna experiencia en particular que te haya marcado como esa mamá, ese niño, ¿me dejaron esto? Sí, vieras que yo le digo a la gente que mi proceso del doctorado fue un proceso en el que Dios me preparó para llegar hasta allá. Antes de irme a Brasil yo trabajaba en la universidad con el grupo de formación de ATAPS que los ATAPS son los que trabajan y no se van y se van a las casas a visitar, a vacunar y etcétera. Y en este curso yo pude visitar familias de diferentes lugares vulnerables aquí de San José, ¿verdad? Entonces yo creo que el estar cerca de las poblaciones más vulnerables en ese sentido ya me tenía como muy sensibilizada ante esa realidad. Llegar a las favelas en realidad no me fue muy distante de estas realidades, creo que los cuidados que tenía era más como que no se dan cuenta que era extranjera, ¿verdad? Y que tal vez eso podía significar que yo misma me estaba poniendo en riesgo entonces ahí como que trataba de no hablar mucho, ¿verdad? Como de pasar desapercibida. Sin embargo, con las familias siempre tuvimos una gran apertura, tenemos sí mucho desafío cuando consideramos que al ser familias vulnerables tienen otras necesidades fundamentales, básicas, antes de pensar en el desarrollo de sus hijos como comida, techo, vestimenta, ¿verdad? Entonces cuando llegamos a hablar con las familias y explicarle a estas familias lo importante que es que se tomen en un tiempo para jugar con sus hijos, para estimular su desarrollo, fue uno de los mayores desafíos en cómo traduzco todo esto a palabras que las familias me puedan entender. Familias que me hayan marcado, bueno, principalmente, en realidad la intervención era para mujeres cuidadoras de niños de 12 a 23 meses, no exclusivamente la mamá, entonces dentro de estas mujeres cuidadoras teníamos dos abuelitas, una de ellas en una situación muy vulnerable con otros hijos más grandes con discapacidad, cuidando de sus nietos, etcétera, y aún así verla como dentro de esa vulnerabilidad en la que ella vivía, ella decía que ella quería que sus nietos aprendieran a leer y que sus nietos pudieran ir a la escuela, entonces todo lo que le mandábamos a como ella podía manipular el celular para recibir las informaciones, lo hacía, nos mandaba videos donde tenía al nieto haciendo las actividades que le enviábamos, creo que es eso, como las familias que a pesar de la adversidad quieren realmente lo mejor para sus hijos y como muchas veces quieren lo mejor y saben que por medio de la educación es que van a poder tal vez romper con esa línea intergeneracional de pobreza y aprovechan este tipo de oportunidades también, entonces yo creo que eso fue también bastante enriquecedor, incluso otras familias pidiendo más videos porque la intervención duraba ocho semanas, entonces durante ocho semanas mandábamos las informaciones y cuando terminaban querían más, más videos, más información, más actividades para hacer con los niños. Katherine, una pregunta que te voy a hacer después de la pausa para irla pensando es, ¿se puede aplicar algo similar acá en Costa Rica? Yo creo que eso es muy importante también traerse ese conocimiento, pero vamos a hablar de eso después de la pausa, así que quédese con nosotros, ya venimos. ya estamos en el último bloque acá del programa Conversamos, ya ustedes han venido escuchando la historia, la experiencia de Katherine Solís, quien fue merecedora de un premio bastante prestigioso que se dio a conocer hace algunos días en medios nacionales e internacionales sobre su labor en enfermería y ese cuido necesario a los niños que ella ha venido investigando y bueno, hemos venido conversando sobre eso, Katherine, qué importante el cuido de los niños, bueno, las que somos mamás, todo ese tipo de informaciones enriquecen, en mi caso yo tengo una de cinco años y una de año y medio, entonces todo ese trabajo que uno puede realizar como padre de familia con los niños es muy importante, te decía antes de la pausa que si era posible aplicar esos conocimientos que traes de la investigación de Brasil y Harvard a Costa Rica, ¿cómo se podría aplicar? Claro, bueno, dicen el punto, ¿verdad? Son mamá y entonces sabes lo importante que es tener recursos para poder criar y acompañar a los niños, ¿verdad? El ejercer la parentalidad, ¿verdad? Que es esta función de cuidar, acompañar, criar a los niños no es natural, ¿verdad? Entonces, aunque hablamos de que es innato, en realidad es algo que es aprendido del ambiente en el que has estado, ¿verdad? Entonces, muy probablemente la forma como tus papás te han educado, me educaron a mí, va a ser la forma en la que vamos a cuidar a nuestros hijos después, ¿verdad? Entonces, las familias necesitan saber cómo hacerlo, necesitan cómo aprender porque no necesariamente el ambiente en el que vivieron es la forma adecuada de cuidar a sus hijos y a sus hijas. Puede que haya sido un ambiente de violencia, un ambiente sin límites, ¿verdad? Todas las realidades de las familias son diferentes. Pero lo que sí es que todas las familias necesitan saber cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, acompañar a las familias para que puedan cuidar a los niños de la mejor manera posible. Todas estas informaciones que le brindamos a las familias, ¿verdad? Muy rápidamente, todo este boom de información empezó a partir de los noventas. Entonces, en los noventas fue cuando empezamos a descubrir que la interacción entre el niño y la niña con su papá, con su mamá, con sus cuidadores es lo que forma su cerebro y es lo que le prepara ese cerebro para enfrentarse a las diferentes situaciones que va a vivir a lo largo de la vida. Entonces, uno de los elementos que también tienen que ver con esto es el nivel educativo que tienen las mamás o las personas cuidadoras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez vos como profesional, mujer preparada, vas a buscar, ¿verdad? Cómo estimulo, cómo acompaño, etcétera. Familias más vulnerables tal vez no tienen acceso a esas informaciones. Entonces, por eso es que todo esto que yo estudié se puede traer aquí porque tenemos papás, mamás, niños, niñas, en vulnerabilidad, hasta no en vulnerabilidad porque también las familias necesitan de ese acompañamiento. Entonces, ahorita la idea es esta, empezar a implementar este tipo de programas aquí, ahorita en la universidad, yo soy profesora de la parte de salud infantil que es cuando nos enfocamos en esto y estoy trabajando con mis estudiantes en el Bill McCurling o la cárcel de mujeres, el que era el buen pastor y en otra fundación, otra ONG que estamos apoyando familias también en vulnerabilidad con este tipo de intervenciones. La idea es unir esfuerzos, ¿verdad? Seguir trabajando para que este tipo de programas formen parte de políticas públicas aquí en el país y que no sea opcional que las familias lo reciban o no y pues todo eso es parte también de la dirección que tenemos ahorita en la Escuela de Enfermería que es una escuela abierta a la comunidad donde queremos estar cerca de las personas y llevarle justamente como vos estabas diciendo todos estos resultados, toda esta evidencia que no se queden a gaveta en el escritorio o allá en el ámbito académico sino que realmente las comunidades y las personas se puedan beneficiar de esto. Es que yo creo que a veces eso es lo que cuesta con este tipo de investigaciones sacarlas de la gaveta aplicarlas porque a veces en el papel se ven tan bonitas pero llevarlas a esa aplicabilidad y que las familias como decías vos de todo tipo vulnerables y no vulnerables puedan darles apoyo porque al final todos ganamos de tener niños más saludables más seguros de sí mismos más completos. Exactamente. Hoy tenemos esta evidencia de que los primeros años de vida marcan el resto entonces cuando hablamos de que invertir en los primeros años de vida no estamos hablando de dinero o de un enfoque como muy capitalista sino hablamos de invertir amor, tiempo, límites, atención, cuidado que eso es lo que construyen los cerebros eso es lo que construye la salud mental de los niños eso es lo que hace que más adelante puedan terminar la escuela se involucren menos en drogas en conductas delictivas en adicciones ansiedad, depresión, suicidio todos estos elementos que se construyen desde ya la prevención de todo esto se construye desde esos cerebros pequeñitos durante los primeros seis años de vida quedó que conocemos como la primera infancia y todas las familias lo necesitan ¿verdad? Katherine, nos quedan dos minutitos pero me gustaría tal vez decirle a las personas que nos están viendo y están muy interesadas en este proceso si quisieran tener más información sobre esta investigación ¿hay algún lugar o página web o número que puedan llamar y decir y ustedes les den algún tipo de guía para poder estar de cerca o poder evidenciar un poco más este proceso? claro bueno ahorita sería el contacto en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica ¿verdad? que en vez pueden encontrar ahí el contacto de la escuela y a través de la escuela me pueden contactar y de esa forma pues podríamos ver de qué forma podemos contribuir y colaborar más sí, porque cualquier familia puede aplicar un proceso como el que vos trajiste desde Brasil exactamente exacto muchísimas gracias Katherine por habernos acompañado gracias a vos muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en un programa más de Conversamos hablamos sobre toda esta importancia de apoyar a los más chiquititos de la casa con investigaciones serias y llevarlas a la práctica como la que realiza Katherine que como costaristas nos sentimos muy orgullosos de que ella pueda traer ese valor agregado a nuestros profesionales a nuestros conocimientos y ojalá a nuestras casas muchísimas gracias se despide Melissa Valerio nos vemos en otro Conversamos